Arrasa, deja despacio. En la montaña, en la soledad del río, el viento acaricia los prados, haciendo crecer en todo el valle las flores más preciosas. La espada hace temblar a los cielos. El tuen ruge entre la lluvia. Ningún hombre se aventura allí. Ya se acerca al final. Contemplando la luna, domino hasta el fuego.